Bueno, quiero comentarles acerca de una marca que la verdad la usamos mucho, que es Restylane. Es una marca de ácido hialurónico, aquí pueden ver unos cuadritos. El ácido hialurónico, ellos lo dividen en dos diferentes tecnologías. Una es Nasha y otra es OBT. La primera es ácido hialurónico estabilizado no animal, o sea, de origen no animal. Y el OBT es Optimal Balance Technology, que es muchísimo más suave. Pueden ver aquí la diferencia, como yo puedo apachurrar este mucho mejor y este no tanto. A diferencia de tecnología OBT, que da como que una mejor integración, la utilizamos para esta zona infrarbitaria, para que no nos veamos tan cansados, para las líneas de marioneta, para los pliegues nasogenianos. Entonces, son diferentes maneras de presentar el ácido hialurónico. Ojo, si hay mucha diferencia entre ácido hialurónico y toxina botulínica, porque siempre me preguntan cuál es la diferencia, pues uno relaja el músculo y el otro da mayor proyección. Hay que recordar que el ácido hialurónico también lo tenemos en nuestra piel. Prácticamente el 50% de todo el ácido hialurónico de nuestro cuerpo está en la piel. Y tenemos aproximadamente como 15 gramos, o sea, tampoco es de que tengamos súper cantidades, pero es muy sensible a una enzima que se llama hialuronidasa, que nosotros también la producimos. Entonces, se va degradando y con los años, pues se va produciendo menos, se degrada más y entonces se pierde volumen. De hecho, ahora también tenemos de PB Serum una hialuronidasa que nos ayuda a corregir el exceso de aplicación de volumen o cuando se tiene algún problema, retirarlo para que no se complique con la cuestión vascular. Entonces, ahora ya tienen más conocimiento del ácido hialurónico. Cuestiones probablemente técnicas, pero para fines prácticos, los tratamientos básicos para el rejuvenecimiento facial. Primero, la aplicación de toxina botulínica para las líneas de expresión, que yo me lo acabo de aplicar ayer. Segundo, ácido hialurónico para reposicionar, reponer ese volumen perdido, principalmente en los que hacen mucho ejercicio o en los fumadores, se les nota más esa pérdida. Limpieza, exfoliación e hidratación, que es el Deep Cleaning. Laser Q-Switch para fragmentar esas manchitas y que se nos vaya ese envejecimiento prematuro. Y el tratamiento de Oxylift para la flacidez, para que no se nos empiece a caer la cara. Y al rato andemos como que, ay, doctor, ¿qué me pasó? Pues los años por andarse exponiendo tanto al sol, no comer bien y desvelarse. ¡Seguimos trabajando! ¡Seguimos trabajando!